Con información de César Luis Merlo, al parecer Cruz Azul ya tendría un nuevo fichaje o como mínimo, mejor dicho, estaría bastante cerca de fichar al argentino de club Atlético Tucumán Ramiro Carrera, futbolista de 29 años y un futbolista que a mí las pocas veces que vi a Atlético Tucumán la verdad es que me dejó muy buenas sensaciones. Creo yo que, al menos desde mi perspectiva, es probablemente el mejor jugador de ese equipo y es un jugador que cuando llegó no tenía expectativas de nada porque había empezado muy bien con Arsenal de Sarandisi, mal no recuerdo, había empezado bien, luego tuvo alguna salida luego empezó a bajar y empezó a bajar, parecía que el jugador perdía esa progresión que parecía se le veía y luego llega Atlético Tucumán y ahí otra vez renace y empieza a convertirse en un líder y empieza a ser un jugador muy interesante, un jugador muy importante para su equipo que ahora al parecer tiene una nueva aventura en el fútbol mexicano con Cruz Azul un Tucumán que, recordemos, estuvo peleando el título hasta instancias muy lejanas porque literalmente el título se definió ayer y hace, qué sé yo, un mes, mes y medio Tucumán todavía venía, si no líder, pues como mínimo ahí en esas posiciones un equipo que se hizo fuertísimo, sobre todo en casa, creo que es donde mejor le fue porque es verdad que visitando ciertos lugares fue donde más perdió puntos pero en casa no chequé, pero seguramente sea de los punteros incluso más alto de su posición en la liga esta temporada y que al final pues se les escapa, hubiera estado bonito, hubiera estado chido la neta el haber visto a un Atlético Tucumán campeón siendo, o sea, sin ser hincha de nadie en Argentina, pues creo que es bonita la historia pero, pues desafortunadamente no se les dio así que ahora Cruz Azul va y pesca justamente en ese equipo y un Ramiro Carrera que, vuelvo a repetir, para mí es claramente o si no claramente al menos lo que yo vi, el mejor jugador de Tucumán creo recordar que Tucumán tiene nada más el 50% de su carta por lo que no creo que les ingresaría tanto dinero ya tiene 29 años, no creo que Cruz Azul vaya a ser un desembolso muy muy grande pero, pues a ver cómo lo terminan supliendo a fin de cuentas futbolista de muy buena pegada, futbolista de muy buena llegada futbolista muy plurifuncional, muy polivalente creo que este tipo de perfil suele encajar bien en Cruz Azul dígase un Escobar, dígase un Rivero, por poner un par de ejemplos y ese futbolista que te juega por izquierda, que te juega por derecha que te juega por el centro, que tiene sacrificio que tiene bastante, bastante gol, sea de tiro larga o media distancia sea esa llegada desde segunda línea porque eso es algo importante, creo yo en su futbol la llegada de segunda línea y no tanto el, o sea puede jugar de enganche en algún momento por ese gol que tiene pero yo creo que el jugar un poquito más atrasado más de interior, más de de volante, un poquito más retrasado para justamente aprovechar esas llegadas por sorpresa, para justamente aprovechar esos disparos que tiene seguramente sea una mucho mejor opción que tenerlo ahí arriba y que pues creo que ahí se desperdiciaría un poquito esas virtudes insisto, me parece un perfil que suele gustar bastante en Cruz Azul por la entrega porque suele hacer goles que eso siempre, pues goles son amores se suele decir porque también cumple ciertas cosas que a veces pasan muy desapercibidas y creo que ese perfil de jugador que como mínimo te cumple está muy muy enfrevaluado en el futbol y creo que lo va a hacer como mínimo justamente, o sea creo o yo quiero pensar o yo imagino que lo traen para hacer justamente eso el jugador que si es titular te va a cumplir y si es suplente te va a cumplir y si es suplente sobre todo le va a estar metiendo presión constantemente y la gente va a empezar a decir este vato siempre cumple entonces por qué no es titular por encima de cualquier otro jugador me deja un poco un poco de dudas el hecho de que según yo al menos lo que había leído porque yo soy americanista no veo todos los partidos de Cruz Azul ni mucho menos pero al menos lo que había leído es que iban a rejuvenecer un poco la plantilla y claro estás trayendo a un jugador de 29 años no es un futbolista joven no es un futbolista que sea una joven promesa de Sudamérica por decirlo de alguna manera entonces creo que por ahí no sé cuál sea la intención me imagino que es más pensando en una posible baja pensando en fortalecer perdón el amplio de la plantilla en tener más opciones para el entrenador ya veremos al final qué termina pasando si en otros lugares sí terminan sacando jugadores con mucha más experiencia para atraer jóvenes pero insisto al menos lo primero que se había dicho era eso y pues parece que pues así que digas cómo está rejuveneciendo con un jugador de 29 años pues la neta es que no hay que ver su adaptación a Cruz Azul hay que ver cómo cae porque siempre lo digo a fin de cuentas los fichajes por muy buenos o muy malos que parezcan pueden terminar siendo totalmente lo contrario y creo que bueno yo no sé si lo mencioné porque ya había grabado esto y se me borró la grabación pero en su llegada Atlético Tucumán la realidad es que Carrera pues no estaba no estaba siendo el futbolista que él seguramente querría ser venía con un perfil de un jugador pues a lo mejor que ya se había quedado y termina resurgiendo y acá puede parecer lo contrario o puede suceder lo contrario de que venga con un perfil de ok un futbolista el mejor futbolista de uno de los equipos que estuvo peleando el título prácticamente toda la temporada en Argentina es un jugador interesante pero luego no funcionar esto siempre digo el mismo ejemplo de Lukaku en el Chelsea Lukaku en su momento creo que todo el mundo estábamos de acuerdo en que era el ideal totalmente el ideal para un Chelsea que al final lo termina fichando y no termina funcionando y a los 6 meses un año ya quería él mismo regresarse al Inter entonces son cosas que pasan por mucho que todo encaje pues al final no terminan funcionando quiero ver el rol que le van a dar también a Ramiro Carrera quiero ver seguramente vuelvo a repetir por su por esa capacidad de ser polivalente lo veamos en varias posiciones y no nada más en una pero yo creo que si lo centran más en ciertos mínimos y en ciertas capacidades que como las tiene muy claras yo creo que hay que brindarle un entorno o sea no jugar para él evidentemente nada más pero brindarle ese entorno en el que se sepan aprovechar los mínimos que tiene se sepa reducir quizá por ahí las pérdidas de balón se sepa reducir el tema de que a lo mejor esos desplazamientos no tenga que inventar tantísimo sino que simplemente tenga que justamente hacer los mínimos pero luego que eso esa reducción en cuanto a sus labores la termine maximizando en su rendimiento con lo que si sabe hacer que como ya dije pues es su llegada su pegada su capacidad para sumar cifras sobre todo en cuanto a goles y sobre todo esa capacidad para ser ese jugador que de repente aparece ese jugador que de repente está por ahí medio que así o que no y pum golazo pum asistencia porque al menos según Transfer Market más bien según SofaScore tiene 24 partidos jugados los 24 como titular tres veces en el equipo de la semana y tiene 7 goles y 4 asistencias para un jugador que juega mucho más retrasado que no es un media punta que no es un extremo como tal y ni mucho menos un 9 creo que son números bastante bastante decentes aunque otra vez no creo que esté siendo el fichaje estelar para Cruz Azul y yo creo que la actual Cruz Azul si espera un fichaje un poco más estelar si espera un futbolista que los haga ilusionarse como tal y no que tengan que ir a investigar mucho quién es ese jugador creo que por ahí también les faltaría respecto al tema de la edad y respecto a este tema de que quizá quieren una ilusión como tal con alguien pues les queden un poquito a deber habrá que ver cómo funciona habrá que ver su adaptación otra vez habrá que ver su rol a mí me parece un futbolista interesante pero me parece un futbolista que o te puede salir muy bien o te puede salir muy mal creo que no va a haber punto medio en prácticamente nada al menos yo así lo veo pero pues pudiera ser que de repente cumpla porque no lo veo siendo un futbolista irregular acá en México o sea lo veo siendo un futbolista que la afición lo tenga muy en consideración a lo mejor no como el mejor pero sí muy en consideración o que de plano la afición diga por qué fuimos por este jugador no lo veo siendo irregular que algunos sí algunos no yo creo que va a ser más un tema de deber que tal pero así a primera instancia me parece un fichaje interesante aunque no sé si suficiente para lo que suele creer Cruz Azul a fin de cuentas y también pues un fichaje que para el propio Tucumán seguramente les perjudique bastante e incluso para otros clubes en Argentina porque seguramente lo tendrían en su agenda algo que me gusta mucho de este tipo de fichajes también es el tema de que normalmente los equipos lo ven con buenos ojos no tanto por el equipo como tal sino por el jugador decirle listo carnal o pues sí como le digan el guacho te lo ganaste te mereces ir a un buen contrato a ganar bastante dinero nos ayudaste mucho sobres adelante que se haga la operación y listo y creo que este tipo de jugador es literalmente esa descripción yo creo que muchos de los de Atlético Tucumán estarán dolidos por esta partida pero otros estarán diciendo se lo merece que se vaya a ganar dinero en México y él pues seguramente con la ilusión de todavía tengo 29 no soy un morro pero puedo ir a aportar bastantes cosas al menos según lo que él piense seguramente puedo ir a aportar cosas y por qué no buscar un título con un equipo grande como lo es Cruz Azul lo voy dejando por acá porque no quiero empezar a ser redundante y creo que ya un par de temas los toqué un par de veces así que cuídense mucho ya saben acá ando por lo que gusten ahí están las redes y todo eso si les gusta dar like al video chido y si no también chido gracias por al menos verlo ya saben cuídense hasta luego chido chido